Hay varios tratamientos, todo depende en qué fase se encuentra el cáncer cérvico uterino. En las primeras etapas, cuando el cáncer cérvico uterino todavía no invade los tejidos más profundos, se dan tratamientos conservadores con asa diatérmica, que se realiza un cono, se extrae la parte del cáncer y ya en las etapas más avanzadas se hacen tratamientos, cirugía, tratamiento con quimioterapia, radioterapia. ¡Gracias!